Buenas tardes compañeros y compañeras de Passion Cook. Hoy nos hemos trasladado otra vez al restaurante Los Arenales de Almagro, dentro del camping, y como lo prometido, vamos a hacer unos troncos de Navidad, que os dejo a la chef del restaurante, a Marí Nieves, que viene por aquí justamente. Hola, me voy a pasar la Navidad. Así que nada, os dejo con ella, ella os va a ir explicando ingredientes y todo, y yo me voy a hacer otras cosillas. Un saludo y vamos a ello. Bueno, pues vamos a hacer nuestro tronco de Navidad, y lo primero que tenemos que empezar es por el bizcocho. Para ello necesitaríamos cacao, harina y azúcar, y huevos. De cacao necesitaríamos 50 gramos, 100 de harina, 150 de azúcar y 6 huevos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es declarar los huevos, ¿vale? Separar las yemas de las claras y montar las claras. Para ello lo podemos poner en, bueno, pues, lo podemos hacer manual, lo podemos hacer a máquina. Yo ya me he vuelto muy cómodo de lo... Y lo ponemos a montar a punto de nieve. Lo podemos poner a velocidad 3, ¿vale? Y que se va a ir apuntando. Una vez que ya esté montado las claras, tendríamos que batir un poquito las yemas. Y así que utilizamos la varilla, ¿vale? Y las ponemos también. Cuando tenemos las claras a punto de nieve, tenemos que empezar a echarle el azúcar en forma de lluvia, ¿vale? Mientras que está la máquina también trabajando o con la varilla batiendo. Yo lo he parado para que me escuchéis bien por el tema del ruido, pero hay que echar la mitad del azúcar en forma de lluvia, mientras que se bate. Para que veáis que nuestras claras ya están a punto de nieve, un buen truco es ponerlo en la cabeza. Yo lo suelo hacer con Ernesto, volcarlo para ver si se cae o no, pero en este caso, por si sale mal, os lo enseño así, ¿vale? Entonces, en esta textura debería de estar para saber que nuestras claras ya las tenemos. Bueno, pues ya tenemos los huevos preparados y listos, entonces ahora a las claras le añadimos las yemas, ¿vale? Y una vez que las tenemos aquí, lo que hay que hacer es movimientos envolventes para que las claras no se bajen. Bueno, y ahora me va a ayudar Ernesto para agilizar un poco y ya que es un vídeo que no se ha ido a la protagonista, que es suyo, y le va a ir espolvoreando primero el cacao, igual, de forma envolvente, María, ¿tú quieres la cámara acércate? Así, ¿vale? Igual, para no bajar, y bueno, no lo he dicho, pero la historia de montar las claras, para los que no lo sepáis, es darle volumen a nuestro bizcocho, ¿vale? Y es de forma natural, aquí en este caso no necesitamos levadura. Bueno, y ya nos quedaría por último harina, igual, lo vamos echando poco a poco, hasta tener integrada totalmente, y ya tendríamos la mezcla hecha. Bueno, y ahora ya solo nos quedaría hornear nuestro bizcocho. En este caso no necesitamos molde, porque lo que queremos es una plancha para luego enrollar el tronco de citano, como algunos le decís, en este caso tronco de navidad, ¿vale? Entonces, papel de horno, lo que cada uno tenga en casa, lo volcamos. Tiene que estar un poco consistente, esto lo hemos conseguido con montar las claras. Y una vez que lo tenemos aquí, estiramos para que se quede más o menos uniforme. ¿Vale? Bueno, pues ya solo nos queda hornear. Previamente habremos puesto nuestro horno, a 180 grados, y una vez que lo metamos, 20 minutos, y ya estaría. Tenemos el bizcocho recién salido del horno. Ahora le tenemos que dar la vuelta y moldear. Bueno, pues una vez que le hemos dado la vuelta a nuestra plancha de bizcocho, tenemos que cortarle los bordes, ¿vale? Para que se vea recto, una vez que luego hacemos los cortes ya por porciones. Por esto no me ha quedado roto. Bueno, pues ahora vamos a darle la forma a nuestro tronco, ¿vale? Tenemos que... Es muy importante que esté caliente todavía, porque si no se rompería, ¿vale? Y poquito a poco ir dando de la vuelta. Sacamos el papel, apretamos un poquito, y volvemos a enrollar. Bueno, pues ya tenemos la forma de nuestro tronco de Navidad y lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo así hasta que se enfríe, para que coja la forma. Y así no es más fácil luego moldearlo. Bueno, pues ahora vamos a por el relleno. En este caso, yo ahora para Navidad, aquí en el restaurante, los rellenos los estoy haciendo de crema de yogur griego, pero se puede hacer de trufa de chocolate, de crema inglesa, de lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues necesitamos nata para montar, yogur griego natural y azúcar. De nata hemos utilizado 700 gramos, 300 gramos de yogur y 200 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es montar la nata, ¿vale? La nata para que se monte bien debe estar fría. Bueno, eso lo sabéis todos y si lo ponéis en una máquina como esta, la velocidad ideal son a 3 para que luego no se bajen sin tirar. Bueno, pues ya hemos montado la nata y ahora le añadiríamos el yogur y el azúcar. Bueno, pues ya que tiene el azúcar y el yogur, le damos un par de huecas más. Bueno, pues ya tenemos nuestro relleno listo y ahora simplemente tendríamos que rellenar la manga. Ahora tenemos que poner el relleno. Para eso utilizamos la manga y le damos la vuelta. Le llenamos hasta el final. Con mucho cuidado le damos la vuelta. Normalmente los troncos de Navidad van cubiertos pues puede ser por bien chocolate, más nata. Lo único que yo para el restaurante como lo pongo en porciones os voy a enseñar otra manera. Y ahora solo nos queda escudillar los tronquitos por raciones con la misma crema que hemos estado haciendo. Bueno, pues ya vamos a rematar y vamos a decorar uno. Esta es mi idea pero ya sabéis podéis decorarlo como vosotros queréis. El yogur griego le va muy bien a los frutos rojos. Entonces le ponemos unos frutos rojos y para darle un poco de navideño le vamos a poner algo verde y nuestro toque navideño. Bueno, pues espero que os guste. Bueno, y ahora van a salir unos ayudantes muy especiales a daros un recaudo. No olvides suscribirte a Passion Cook. ¡Adiós! ¡Adiós!